horóscopo de virgo para hoy lunes 15 de enero de 2024 necesitas más comunicación en el trabajo virgo verás como así te echan una mano no dejes que los demás se aprovechen de tu generosidad sé más prudente en el amor vas a descubrir muchas cosas que hasta ahora no habías detectado en tu pareja cuidado con lo que digas aunque lo hagas con tu mejor intención en la salud te puedes sentir un poco débil toma más fruta y verdura para recuperarte visita videntes puntocom las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal